Las unidades de victorias electorales en el departamento de Chontales dijeron presente en el Congreso Nacional Virtual convocado por el partido del Frente Salonista de Liberación Nacional. Compañeros, miembros del Congreso Nacional, héroes de Pancasán, en honor a nuestros héroes, estamos hoy aquí firmes para continuar reafirmando nuestro modelo, ratificando al comandante Daniel y a la compañera Rosario y a nuestros diputados nacionales y departamentales. Eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, comprometiéndonos a seguir adelante. Por unanimidad, la fórmula del FSLN para las elecciones presidenciales en noviembre de 2021, comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. En Chontales, María Auxiliadora Lagón Bermúdez, Crónica TN8. Cada familia reconoce el desarrollo que ha tenido el país en los últimos años estando al frente el presidente Daniel Ortega y se comprometen a seguir trabajando unidos para beneficiar a la población con los proyectos sociales. Como lo decía nuestro comandante presidente, vamos caminando por nuestro pueblo, por Nicaragua. Esos y otros planteamientos fueron ratificados por las familias del departamento de Estelí en el Congreso Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y ratificamos de forma unánime la propuesta que hizo el Congreso de llevar como candidato a presidente al comandante Daniel Ortega, como candidata a vicepresidenta a la compañera Rosario Murillo y a las diputadas y diputados representantes del pueblo. Con imágenes de Manuel Galeano, les informó Jairo Leiva para Crónica TN8. A través de consignas y cantos revolucionarios se mostró el respaldo a la fórmula presidencial Daniel y Rosario 2021. Con firmeza revolucionaria nosotros estamos decididos a seguir conquistando esta paz, esta tranquilidad y que solo con nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario lo vamos a seguir logrando. La única fórmula que se ha preocupado por sacar adelante al pueblo, al país de Nicaragua, siempre en rutas de progreso y bienestar social. De igual manera en Granada, la marea roja y negra también respalda a sus candidatos a diputados. Soy Luis Rocha González en Crónica TN8.